Hola, espero te encuentres súper bien. En el día de hoy te enseñaré cómo realizar estos lindos dijes tanto para collar como para pulsera. Así que quédate conmigo en este video. Necesitaremos dos cáritas felices para el centro del dije, mostacillas de cualquier color, estos chaquirones, alambre dorado calibre 22, las pinzas habituales que serían la pinza redonda, la plana y el cortafrío. Empezaremos cortando 30 centímetros de alambre. Y en uno de los extremos voy a realizar una argolla con la pinza de punta redonda. Después insertaré la carita feliz y dejando aproximadamente un centímetro y medio entre la carita y la argolla, la arrollaré con el alambre hasta llegar a la parte superior de la carita. Cuando lleguemos a la parte de arriba, con el alambre moveremos el otro extremo con la argolla. Para juntarlo de esta manera. Luego insertaré las mostacillas que sean necesarias para enrollar toda la carita. La cantidad exacta depende del tamaño de las mostacillas y de la carita feliz. Empezaremos a enrollar toda la carita hasta que llegue al punto de partida. Luego insertaré los chaquirones y repetimos el mismo paso anterior. Cuando lleguemos al punto de partida, lo que haremos es enrollar con el alambre el otro extremo, cubriéndolo por completo. Aquí me sobró un chaquiron, entonces lo saco para que me quede más bonito. Ahora sí empezar a enrollar poco a poco hasta donde me lo permita. Cortaré el sobrante con el cortafrío y con la pinza plana, terminaré de pulir el alambre, de tal manera que no quede yuzando. Verificamos muy bien que no haya nada que nos chuce y listo. Ya tenemos el tije de collar. Para el tije de la pulsera utilizaré 30 centímetros de alambre y dejando más o menos 3 centímetros en uno de los extremos, voy a realizar una argolla con la pinza de punta redonda. Sujeto el alambre en una de las puntas de la pinza y lo voy a ir enrollando poco a poco hasta formar la argolla. Cuando tenga lista la argolla, la voy a sujetar con la pinza y la parte más corta del alambre la voy a empezar a enrollar dando aproximadamente unas 5 vueltas. Así nos debe quedar. Con el cortafrío cortaremos el alambre sobrante y con la pinza plana puliremos la punta. Luego insertaremos la carita feliz y dejando un centímetro y medio aproximadamente doblaremos el otro extremo del alambre para realizar la argolla y repetimos el mismo paso anterior. Aquí también haremos el entorchado dando la misma cantidad de vueltas para que nos quede parejo y así nos quedaría. Yo aquí inserté al alambre de 9 mostacillas de calibre número 10 y voy a ir cubriendo la carita feliz ya con las mostacillas. Cuando llegue a donde está el entorchado nuevamente le voy a dar una vuelta a través de este siempre por la parte de enfrente de la figura. Para la parte de abajo del dije voy a utilizar 7 mostacillas. Daremos igualmente la vuelta por la parte de adelante. Luego insertamos los chaquirones y repetimos el mismo procedimiento que con las mostacillas. y completamos el enrollado. Cuando terminemos cortaremos el alambre sobrante y aplanamos con la pinza plano. revisamos que no nos haya quedado alguna punta levantada para no lastimar y listo. Ya tendríamos nuestro juego de dijes terminados. Mira estos de ojitos súper lindos también. Aquí empleé la misma técnica fueron diferentes materiales y la técnica es exactamente igual. Tú puedes jugar con los avalorios y las mostacillas en tus diseños. Espero que te haya gustado te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.